¡SALUDOS LOCORES Y LOCORENES! ¡SALUDOS LOCORENES! ¡YO SOY EL LOCOREN GAMER! ¡Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos! ¡Inmediatamente vamos a empezar con Xenoblade! Y es que la edición coleccionista, cuando entras a la página de Nintendo y vas a comprar esta versión por unos, según dice aquí, 35 euros veo mucha gente cabreada, veo mucha gente molesta, veo mucha gente mintándole la madre a Miyamoto bueno, a Nintendo y es que cuando le quieren dar, quieren reservar, comprar, le da un error no pasa, se frisa ¿Qué sucede? Cuando todo el mundo está intentando comprar esta edición coleccionista no pueden y de repente ¡Chachachachan! Aparece ya los revendedores vendiéndola a 300 dólares ¡Impresionante! Vas a la página oficial de Nintendo no se puede comprar hay un error Los servidores entre comillas Se saturaron y de repente Aparece chachachan Dame 300 por favor De la nada Impresionante Lamentablemente son cosas que pasan Pero como tu vas A la propia pagina de Nintendo Se free se te de problemas Y de repente aparezcan Los revendedores Con esta edición de 35 Euros por 300 Casi 400 euros Impresionante Pasamos ahora y es que ya Se esta vendiendo la RTX 4090 Ahí estará viendo Se maneja en un precio de 1600 1750 Dependiendo claramente el fabricante El modelo del fabricante Si es con overclock Si no ya saben dependiendo Y Están volando Señores Veremos lo mismo Que la edición De Xenoblade 3 La veremos Luego En 2500 2400 De revendedores Se están La están comprando Realmente es un salto Impresionante Estaba viendo Los Bergman Señores Le den la madre A la 3090 TI A la 3090 Y con el Super Sampling 3.0 Ni se diga Ni se diga Realmente es un salto Brutal Muy notorio Estas Nueva tarjeta Incluso te da 4K Y 120 FPS Se le están Llevando de las manos Y eso Que no hay minería Hoy en día Pero la gente Está Detrás De su 4090 Pero No es tener La 4090 No sé si la tenga No sé en cuánto tiempo Pero la 4090 No es una gráfica Es un sentimiento Sentimentalmente La voy a tener Día uno Es más Yo la tengo Yo ahora mismo En mi sentimiento Mis sentimientos Me dicen Que yo no tengo Una 3090 Yo tengo Una 4090 Sentimentalmente La veré así La voy a transformar Sentimentalmente Pasamos ahora Con la cancelación De los servidores El servicio De Final Fantasy 7 El primer soldado Será el 11 de enero Van a cerrar Parece que nadie Lo jugaba A nadie le importa Pasamos ahora Con Multiversus Y es que acaba De agregar Un nuevo personaje Ahí lo veré en pantalla Este de Greenlings Y un evento De Halloween ¿Qué sucede Con esto? Bien Si tú quieres Sacar todo esto Si tú no quieres Pagar Tienes 30 días En 30 días Para desbloquear Todo Tienes que jugar 780 veces Durante 30 días Bueno Hay que ver Cuanto dura una partida Si quieres Desbloquear todo De manera gratuita Vas a tener Que esforzarte Pero yo digo Si un juego Te gusta Si un juego Te da un montón De horas Apóyalo De vez en cuando Con un pase de batalla Comprando algo Porque si un Free to play Te da Decenas de horas Y juegas Y juegas constantemente Hay que apoyarlo Tampoco seas Tan rata No Apóyalo Hay que apoyar Ese tipo De juego Siendo sincero Entonces que Bueno El que no quiera O no pueda A jugar 780 juegos Partidas Tienes que jugar Pasamos ahora Con Scorn Y es que La propia Página De twitter Pone un mapa Del 14 de octubre Lanzamiento global Ahí lo estará viendo El lanzamiento global En londres París Beijing Los angeles Nueva york Singapur Brasil Tokio Etc Etc Ahí lo estará viendo Usted coge un punto De referencia Cercano a su país O pone Automáticamente La hora Dependiendo La zona horaria Y lo pone en google Automáticamente Se lo va a traducir En el horario De su país Y usted Va a saber A que hora es Entonces que este Es el mapa global Del lanzamiento De Scorn 14 de octubre Lo estaremos jugando Creo que voy a pausar Un poco los podcast Y vamos a jugar Porque vienen juegos Interesantes Scorn También viene A Playtel Requeen Entonces estaremos jugando Un poquito más Y los podcast Veremos como lo hacemos Cuando bueno Si hay algo muy importante Algo de que hablar Lo hablaremos Aunque los podcast Siempre hay algo importante De que hablar Pero hay que dedicarle Tiempo al gaming También Pasamos ahora Con el rumor De la actualización Next gen De The Witcher 3 Supuestamente Se lanzaría A finales De octubre De bueno De este mes Aunque es Un rumor Estaremos atentos Ojalá sea así Para probar The Witcher 3 No con gráficos Nuevo O con ray tracing O lo que vaya a tener De The Witcher 3 Todavía se sigue viendo Impresionante Lo utilizan En los Bergman Todavía La versión Que no es Next gen Imagínense La versión Next gen Y a día de hoy Se ve estupendo Fabuloso Entonces que Bueno Ya veremos Si es verdad Pero Según se decía A final de año Se va a lanzar Esta actualización Que se retrasó Supuestamente Y va a ser Como a mitad Pero La han retrasado Ya veremos Si sale Este fin de mes Pasamos ahora Con el último tema Todo este bloque Muy interesante Sobre Microsoft Y su queja Con la reguladora De Reino Unido Que Ya Lo hemos hablado En los podcasts Cosas que hemos hablado Se están reflejando ahora Microsoft Se queja Muy bien Vamos a leer Microsoft No está contenta Con la reguladora Del Reino Unido Por sus comentarios Sobre la adquisición De Activision Blizzard Describe Las preocupaciones Del regulador Como fuera de lugar Claramente Y que adopta Las quejas De Sony Sin considerar El daño potencial A los consumidores Microsoft Se queja Y lo hace público Que esta reguladora Se está viendo parcial Sony Se hace la víctima Se hace la víctima Y La reguladora Escucha Sony Es como la mujer Que va y te denuncia Sin pruebas Diciéndote Mira el me hizo esto El me hizo aquello Y me insultó Y la Ahí La comisaría Si anotando todo Va y te busca No no mira Tu hiciste esto Sin pruebas Sin nada Y ella se queja Entonces Que sucede Sony Le dice a la reguladora Que es probable Que los jugadores De Call of Duty Cambien incluso A Xbox Si le quitan La exclusividad Sin siquiera Ser exclusivo Sony Sony está buscando Las vías Primero dice No es que si es exclusivo Se irán todos los jugadores Después Microsoft Dice No seré exclusivo Call of Duty No mira Es que como quieras Irán nuestros jugadores A Xbox Porque yo Tiene ventaja Con Game Pass Microsoft Le responde Que Aún así Aunque los jugadores De Call of Duty Se vayan a Xbox Como quiera Sony va a tener Más usuarios Que ellos Porque es mucho Más grande Que ellos Ellos dicen A ver Sony es más grande Que nosotros Solamente ellos Tienen jugadores De Call of Duty Ellos quieren poner Que si tienen 60 millones De jugadores Son los 60 De Call of Duty Claramente no Pero Sony Se sigue vendiendo Como la víctima Microsoft dice Para que esta vea La verdadera posición De Sony Ahora mucha gente Dice con esto Oh Microsoft Llorando Se vende Como la víctima No 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 La que se vende Como la víctima Es Sony Y ella le recuerda Mira Sony tiene Más De 150 millones De consolas vendidas Frente a Xbox Que apenas Tienen 63 millones Miren la gran diferencia Entre que Entre Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Serie X Serie S Microsoft dice Apenas Con One Serie X Y Serie S Yo tengo 63 millones Ella tiene Más de 150 millones De consolas vendidas También le dice Sony Tenía en 2021 Entre exclusivos Propios Y de tercero Casi 280 Títulos Exclusivos Entre Exclusividad Temporal Entre todo Ellos Apenas En 2021 Tenían 55 exclusivas Frente A 280 Exclusivas Para que vaya Viendo La fuerza Que tiene Sony Porque Sony Se vende Como la Pobrecita Caperucita Roja Yo soy El lobo Y es Al revés Caperucita Roja Es Xbox Y el lobo Es Sony Entonces Le está Recordando La posición Que tiene Sony Y le dice Mira te voy a Recordar algo Para que tú Entiendas Que tú Le está Dando Preferencia A la número Uno Y quiere Mantener Su lugar Sabes El lugar Que yo Tengo En consolas Que lugar El número Tres Y muchos Hater Lo reconoce Oh Microsoft Tercer lugar Eterno Es tercer lugar Lo dice Sabes Que número Soy En el mercado De PC Séptimo lugar Soy séptimo Lugar En el mercado De PC Sabes Que lugar Tengo En el mercado De móviles Ninguno Lo que le dice Microsoft A esta sinvergüenza Reguladora Es Tú le estás Haciendo caso A todo Lo que te dice La número Uno Del mercado Con más usuarios Que yo Con más De todo Que yo Porque Vamos a ser Sinceros Quien es La número Uno Quien vende Más consolas Incluso Quien tiene Más juego Hoy en día Exclusivos Entonces Sony se vende Como la víctima Y esta Reguladora De pacotilla Fanática Porque es Fanática Le hace Más caso Y por eso Esta se queja Pero Mejor que se vayan A juicio Para que se Desmascare Todo lo sucio Que hace Sony Pero también A esta Reguladora De pacotilla Saben que El tribunal De apelación De la competencia Anula La primera Multa Antimonopolio Que puso Esta reguladora De reino Una cláusula Miren la noticia Esto fue El 12 de agosto De este año Ella le pusieron Una multa De que Antimonopolio A una empresa Y ellos Fueron A corte Al tribunal De apelación Y la ganaron Y le quitaron La multa Porque Una evaluación Ilegal Mirenlo ahora Eso salió Apenas nada Esta reguladora Perdió En el tribunal De apelaciones Microsoft Solamente tiene que ir Al tribunal De apelaciones Y irse a juicio Con esta Esta reguladora Que es una fanática Miren lo que le dijo La propia De Brasil Lo que dijo Incluso El CEO De T2 Lo que ha dicho Un montón de gente Y esta gente Parcializada Lo que me hace Gracia es Muchos Diciendo Microsoft Llorando No Microsoft Le dice Mira Esta es la realidad Esta es La situación Que tenemos Claramente Estamos comprando Para competir Porque Sony Es la que tiene El mercado De consolas Y le pone La posición Que ellos Tienen Somos Número 3 Séptimo Lugar en PC No tenemos Presencia En móviles Entonces De que me estás Hablando Pero La cosa Se pone Interesante La reguladora Siempre escucha Sony Pero Es Reino Unido Pero todo el mundo Sabe Que Sony Domina Reino Unido Ya la reguladora Parece Que lo que están Ahí dentro Le duele mucho La marca Playstation Le duele la posición De Playstation Pero si se van A juicio Va a perder Esta reguladora No tiene Con que sustentar Ya Acaban de perder En agosto Un caso De una multa Porque Lo hicieron mal Su Investigación Como lo están Haciendo ahora Entonces Que Lo que están Es alargando Esto Dándole tiempo No sé a quién No sé para qué Pero así está La situación Microsoft En contra De la reguladora Porque realmente No está Haciendo su trabajo Cosa que Hemos hablado En este canal Y claramente Se le ve parcializada Apoyando Full A Sony Señores Esto va para largo Pero va a tener Un gran desenlace Hasta la próxima Hasta la próxima